Con sentimiento, directo a tu corazón Yo soy, Barri Mírame a los ojos, que te siento diferente Tengo miedo de nosotros, que ese amor se haya cansado de repente Vuelve a recordarme, cuando todo era nuevo El día que te enamoraste, dijimos que lo nuestro sería eterno No me digas que te vas a ir por favor, que me vas a destrozar el corazón Que me pides que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas Si tú eres humano, cometer más un error que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser la primera idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo Y cantele con sentimiento, Dani LRB Records No me digas que te vas a ir por favor, que me vas a destrozar el corazón Si tú eres humano, cometer más un error que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Y que digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser la primera idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo Toda historia de amor es bonita Pero la nuestra es mi favorita ¡Y estoy! ¡Vale! 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 ¡Vale!